que lo que me gente saludos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal muchos esperando de este vídeo un último partido ahí está bien creo que está bien quinto partido de la serie divisional ante los meds marco stroman ante jacob de gron un jacob de gron su equipo aquí kevin kermeyer saca un rolling por la segunda base y hay un out viene victor robert saca un fly corto por el segunda base y la captura jardín central bueno no la bola pica sencillo de victor roble es aquí viene mi guisa no se va a punchado primera segundo del inning y aquí sorprendido victor roble es para terminar la entrada y aquí ven los envíos de jacob de gron batazo de línea el shortstop soccer para el primero del inning quinto partido de la serie divisional jacob de gron viene lanzando batazo de línea de hit al right field sencillo siguió para segunda y se no tiene ahí por estar relajando me dan el doble y debil right y los meses rápidamente están atacando batazo de fly profundo de cano y ya la captura siguió para tercera debil right que corre muy bien debil de vi que no se ha retirado aquí en el mvp ya hay dos aux me ajeno que se retira después de esta temporada que termine fly corto y el último episodio aquí dominamos tranquilamente y viene blad y blaster línea el pitcher para el primero del inning eva longoria también se poncha segundo del inning y viene brandon bell línea de hit de brandon bell sencillo ahí hay uno en primera uy no se me pasó ahí wow el control me falló ahí se fue para segundo sin querer no quise ahí batazo de hit al jardín central sencillo ya otro en primera amenaza rápidamente los mates batazo de fly largo left fielder pero ya tiene mi quizá no dominada para el primero del inning y la perdió harich hogar pero no hay inconvenientes en el cargo con el batazo de hit cañonazo sencillo segundo y primera sigue amenazando los mates en este segundo y batazo le dio a de ground o mi dios segundo del íneo esperemos que no haya problemas no no hubo problemas y aquí amé rosario le da profundo por todo el right field la busca que el mayor y se terminó el segundo episodio sin novedades batazo por short rápidamente rosario primero y lo retira por la vía 6 3 javi kendrick conecta un fly al right fielder ya cayó el segundo partido que está ahora línea de hit de eric sogar y eso va a ser un extravase obligado del señor eric sogar es un doble partido que parece que se va a quedar muy bueno batazo de hit al jardín del derecho que luego me tira rápido el corredor y lo mataron en la goma eric sogar pedimos la gran oportunidad de anotar en carrera y aquí sencillo al jardín central sigue amenazando los meses en otra enterrada envasando más batizadores batazo de línea de hit de david wright segunda y primera sin out otra vez amenazando el equipo de los mates bueno llegó aunque ha salido de los problemas al box hay un out vamos a ver si salimos de este problema dos outs batazo de playa a lo largo del right field la pelota atrás el jardinero bonita jugada y de kevin kermeyer patazo de línea al right field que jugada de carlos gómez sigue miren esa repetición un hombre miren heroico miren la entrada anterior como le hizo ese out a eric sogar y ahora ese señor jugado un hombre que que sabe manejar estas situaciones de partidos decisivos y así aquí wilson ramos que le da con profundo por todo el right field pero kermeyer la tiene para el primer out del inning seguimos en este cuarto inning carlos gómez por short sogar y que cayó el segundo viene brandon nemo que es uno de los más calientes que ha estado en esta serie batazo por segunda kendry cuatro entradas sin carrera para jacob de grone y aquí vamos al quinto episodio abriendo y hay un out batazo por primera que la bola va de hit de 2-2 brandon bell en este partido estado caliente brandon bell en estos últimos partidos y ahora si no nos vamos para segunda bien y jacob y kendrick le da profundo por el left field le dio con sazón la bola va contra la pared brandon bell va a notar la primera carrera llega a la primera carrera del equipo de san francisco en mano del mister clash harwick kendrick que lamentablemente ya se retiró esta temporada anunció su retiro y están viendo cómo baja y aquí la línea de hit al jardín central la bola siguió para la goma kendrick que tiene una velocidad de 89 bajó en carrera 2 a 0 ya y kevin kermeyer sacó un rolincito por segundo el disparo fácil la primera 2 a 0 vamos arriba en este quinto episodio viene a mes rosario que le da profundo por el jardín central y hay un out hay un dicho que dice que no le dan le dan los mets tuvieron cuatro entradas seguidas envasando corredores y tienen una quinta entrada seguida envasando corredores y amenazando tres entradas seguidas tuvieron tercer y segunda con menos de dos outs y ahora tienen segunda y primera con menos de dos outs y vamos a ver si ahora pueden capitalizar el equipo de los mates batazo que buena jugada de solgar y doble matanza otra entrada que no pueden capitalizar los mets el que no le dan le dan ahí ahí vieron el san francisco que no había amenazado en el partido completo una amenazita y aprovechó dos carreras de repentinamente por segunda hay dos outs en este sexto episodio batazo de línea y otra vez la paró y stroman batazo corto la boca rápidamente kevin kermeyer un bonita jugada de kevin kermeyer para el primer art del in viene yo en ese p de la bola va de hit al jardín central sencillo y hay otro en primera otra entrada que en base a nuestro bateador batazo por short buenos parados a segunda una primera doble matanza y otra entrada que no capitaliza en 0 con seis entradas el equipo de los mets longoria que se ha punchado de nuevo aquí brandon bell que con esta línea y de 3-3 se va a longoria está caliente de balón gore en este partido viene buster post y batazo corto por segunda base echa por el cano y lo retira para el segundo de línea que le da la base por gol intencional a jaúl kendrick segunda y primera para eric sogar barbatazo de línea vegetal y central aquí puede venir la número 3 y llegó la número 3 aquí eric sogar diciéndole a la persona que dijeron eric sogar no era un contrato bueno diciéndole miren mírenme aquí si soy un contrato bueno para este equipo de san francisco vine aquí a resolver problemas que había en segunda base aquí otra entrada que conecta sencillo vine a resolver problemas que había en la segunda base y tengan ahí tengan ahí aquí le da profundo mismo y hay un auto que no defendía bien ya el señor con la defensa aquí ya lleva dos impulsadas en este partido tan importante de una serie y si está así es porque va a estar así está batiendo 400 batazos señor jugada de agua y caer pero no pudo el disparo esa primera y lo retira miren miren cuando algo está para ti está para ti miren esa jugada miren esa jugada es cuando algo está para ti está para ti señores que señor auto ahí aunque llegó la primera carrera ahora tres por un partido disparo rápido de sanó de vuelta a la segunda base y es un doble miren cuando algo está para ti está para ti miren esa señor jugada estás por tercera y lo retira miren cómo hago ese tiro así y repentinamente le hace el out en la primera base no pensé que él iba a ser el out pero como le hacen algo repentinamente patas por segundo el disparo en la primera y hay dos outs viene blady blast ya batear batazo corto por segunda y tiro a primera 3 a 1 vamos a cerrar el octavo sigue de gron que está tirando una joya ante su ex equipo aunque haya permitido demasiados hits en este partido pero va resolviendo los problemas aquí va a resolver otro hay un out una bola y un strike fly corto al jardinero izquierdo ya la tiene miguel sano y hay dos outs sigue con joya ante su ex equipo el señor jaco de gron que no lo fue también en su primera salida y aquí le está yendo super y ya terminó el octavo le queda una sola oportunidad al equipo de los meds en este partido y quedan eliminados de la serie aquí viene brandon ve que le da profundo por el right field la pelota atrás grande el batazo de está del otro lado esto le da un sello a este partido que está muy cerrado hasta ahora por el juego 4 ahora están los de los meds ahí están que no le dan le dan partido completa conectando hit y no aprovechando batazo de fly 5 por 1 y si el batazo de brandon ve le daba un sueño imagínate este cuadrangular le de un peso enorme a esta ofensiva que está bien fría en el día de hoy aquí se puncha jaway kendrick para el segundo bellini en eric sogar a batear sacó una línea de hit y está de 3 de 43 eric sogar para que vean que si fue un contrato bien valió esos tres millones que yo le diga al señor eric sogar batazo que va de hit y este noveno episodio empiezan bien los meds vamos a ver si un rally aquí de los meds capitaliza el dispara segundo el corredor y llega quieto hombre en segundo hacinado para el equipo de los meds sacó una línea por el right field ya la tiene kevin kermayra el disparo al cuadro y hay un out a ley de 2 aquí viene un emergente yesta la obra y programet rosario sacó un batazo por segundo el disparo a primera y lo retira a ley de un out nos llevamos la victoria queda eliminado jaco de gron ante su ex equipo haciendo historia con un puede con un partido completo de una sola carrera y así es así es señores hemos ganado el partido de también de jaco de gron celebrando hemos pasado a la serie de campeonato y adivinen que es el contrincante es el equipo de chicago clubs el contrincante en esta serie vamos a ver cómo va todo como reluce todo en esta serie señores gracias por ver este vídeo ya pasamos jacob de gron ante su ex equipo haciendo lo que no había hecho tremenda salida y están viendo que fue la dificultad de estar señores gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima baila e 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